Bienvenidos a otro capítulo de Blananas, recuerden donde hablamos de todo para no dejar nada en el tintero, esto con el fin de que podamos evolucionar al menos un poquito. Y estos videos son en aras de poder reflexionar un poco de los invitados que hemos tenido a estas personas tan especiales, tan lindas que están dejando algo en nuestra humanidad, impactando un poco a través de sus historias. Y una de las cosas que cuando tuve a Mauricio acá, a quien admiro profundamente y lo quiero mucho como amigo, yo podría decir que todo lo que aprendí, no sé ustedes lo que hayan logrado como aprender en todo este proceso, pero para mí es disciplina. La disciplina, yo siempre he dicho que la disciplina inicia donde la motivación termina. Muchas veces nosotros nos podemos sentir desmotivados, con una desesperanza horrible, no solamente en temas de ejercicio, en lo general, ya sea para iniciar un nuevo emprendimiento, para escribir, nuevos hábitos que queramos adquirir. Pero cuando veo la historia de Mauricio, cuando él inicia a esa edad, es decir, prácticamente llegando a los 40, y ha estado todos esos años con cierta determinación, constancia. Yo quiero dejarles a ustedes algo que hace muchos años atrás yo pude lograr interiorizar en mi vida. Más allá de que la disciplina inicia donde la motivación termina, es que la disciplina se compone a través de 5 P's. 5 P's que quiero que ustedes se lleven. Esas 5 P's son las que son como los 5 pilares en mi vida. Y la primera P es la paciencia. Lamentablemente hoy en nuestras vidas, yo creo que a través de un celular, nosotros no hemos cultivado mucho esa paciencia. ¿Y por qué digo lo del celular? Todo lo tenemos a la mano. Si queremos tomar una foto, si queremos hacer una reserva, si queremos hacer un pago, o si, inclusive, si queremos leer un libro. Ya no era antes, como en mis tiempos, cuando uno iba en el colegio, a la biblioteca, le ponían el sello, uno tenía que leérselo, entregarlo como en dos semanas, o lo que dijera la bibliotecaria. Hoy en día, nuestra sociedad, yo diría que en este hiperconsumo, se nos ha facilitado muchas cosas, lo cual está bien, no estoy haciendo una crítica, sino hay que ver muy bien cómo desde esta realidad, nosotros tenemos críticamente, o críticamente, pensar de una forma crítica, tener un criterio sobre hasta qué punto esto es bueno. Y la paciencia, he visto, con un montón de emprendedores, a veces cuando me escriben, o en conferencias, cuando se acerca la gente, yo veo que las personas desisten en dos, tres fracasos que han tenido de pronto. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Cuando uno ve la historia de personas exitosas, si podemos llamarlas así, porque pues obviamente el éxito es un tema muy multidimensional y eso tiene que ver, además es muy subjetivo. Cuando uno ve, por ejemplo, historias de Stephen King, el gran escritor de la famosa novela de Kerry, me acuerdo cuando leí la historia detrás de Kerry, este personaje estuvo entregando la novela 30 veces, 30 rechazos, 30 fracasos, si podemos llamarlo así. Él llegó mamado, llorando a la casa, bota el manuscrito a la basura, ya se estaba rindiendo prácticamente, y muy lindo la esposa, la esposa muy bella, coge el manuscrito de la basura, lo limpia, y le dice, mi amor, una más, una más. Y en ese momento de tanto, de tanta emoción, porque es que no hay otra palabra, Stephen, esa una más, se convirtió en más de 250 millones de copias vendidas, por esa una más. A veces podemos estar muy cerca del éxito, de lo que nosotros definimos como éxito, claramente, y quizás por esa desesperación, o por la falta de paciencia, queremos tirar la toalla, y está bien, a veces es bueno que nos demos un momento de sentir esa frustración, pero es muy diferente sentir un fracaso a sentirnos fracasados. ¡CRE EN TI, CARAJO! Y yo creo que esa es la primera P que quiero que la gente se lleve, paciencia. Hoy en día, la gente quiere devorarse del mundo de un solo bocado. y la manera más rápida de llegar a nuestros sueños es desde la paciencia, desde la lentitud, respetar los procesos, y eso es algo que he visto mucho con Mauro. Mauro, ustedes escucharon que, Personae, realmente su mayor miedo es, no es fracasar, sino es rendirse, y eso es algo que a mí me quedó muy marcado, muy bonito el enfoque que él tenía. Por eso la paciencia es la primera P que quiero que se lleven. La segunda P, a la mía es importante, es la perseverancia, va muy ligada con la paciencia, porque a veces podemos ser pacientes, pero quizás somos tercos en un mal sentido. Sin embargo, es perseverar, es persistir, esa perseverancia que a veces carecemos. Yo he tenido personas con las que he conversado, y es que no puedo más, estoy cansado, las cosas no salen como yo quiero, que es que he intentado de todo, y yo, bueno, ¿hace cuánto estás en este proceso? No, hace un año. Y ahí como el negrito de TikTok. ¿Really? Es decir, llevas un año y estás mamado. Yo, en todo mi proceso, en lo personal, desde mi historia personal, profesional, mierda, yo he tenido, como dicen que comer mucha miércoles, bastante, bastante es bastante, muchos momentos, claramente, de austeridad económica, total. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Viví una crisis económica muy fuerte, después de una quiebra, que me pasó, dura, fuerte, cuando invertí en otro negocio. Y ahí es donde no tiene más que persistir. La persistencia lo es todo, cuando queremos ir en búsqueda, no de esa felicidad, sino en esa búsqueda, de poder cumplir al menos ese sueño, ese objetivo. A veces las cosas no se van a cumplir cuando queremos. Por eso la persistencia nos lleva a ese momento. Cuando yo me acuerdo, una vez, yo me acuerdo hace muchos años, yo llegué llorando a la casa, porque estaba muy frustrado, las cosas no estaban saliendo prácticamente como uno quiere, sino la vida le da lo que uno necesita. Y hay que engranar ese querer con esa necesidad. Y una persona con la que estaba saliendo muy, muy bonita, que aprendí mucho de ella. Yo me acuerdo que me decía, mi amor, tranquilo, no tires la toalla. La toalla solamente usala, tírala cuando ya te ha secado el sudor y sigue. Y seguí, claramente. Y seguí, seguí, seguí y perseveré. Fueron más de 10 años hasta que empecé yo a ver frutos. La persistencia tiene que ir muy, muy ligada, paralelamente a esa, a esa paciencia. Perseverancia y paciencia yo creería que son de las cosas más importantes que uno tiene que tener. Pero de nada sirve la paciencia ni la perseverancia, la persistencia sin la tercera P. Y para mí la tercera P es fundamental. Y es la pasión. Si uno no le apasiona lo que uno hace, difícilmente uno va a lograr tener resultados. La pasión es eso que nos, que nos llama, que evoca que licita en lo más profundo de nuestro ser algo indescriptible. Es algo que yo digo, me levanto a las 5 de la mañana a trabajar porque amo lo que hago y acostarme a las, cuando a veces, de hecho, ahorita que estoy escribiendo mi segundo libro, me estoy acostando, ¿qué? Media noche, una a la mañana, aproximadamente escribiendo porque me apasiona. Claro, necesito obviamente tener un equilibrio en la vida, pero ahí en esos momentos uno dice ¿ustedes apasiona realmente lo que ustedes hacen? Cuando la gente me dice es que vida hay una. No. No. Vida y mucho. Muerte hay una. Cuando me pregunten tres palabras para motivarme para motivarme, yo diría vas a morir. No hay, yo creo que tres palabras más motivadoras que esas. No lo vean desde un lado claramente negativo, sino que todos vamos al mismo lado. Vaya morir no. Vaya morir no. Uy. Todo, todo en la vida tiene solución pero en la muerte. Y cuando uno ve la pasión es que les apasiona a ustedes en la vida que tengan ese motor para sentirse inspirados. De hecho, inspiración viene del latín inspirare. La raíz etimológica de inspirare es como el acto de estar vivos, respirar. Entonces, cuando ustedes van a trabajar ¿ustedes se sienten inspirados? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué es lo que me inspira? Una de las cosas que incluso yo aprendí cuando estuve conviviendo en un templo de budistas hace muchos años es que sí, hay que trabajar en lo que uno ama pero también hay que amar todo trabajo. Cuando uno lo hace hay que sentirlo desde lo más profundo de nosotros mismos pero ¿qué les apasiona? Y esa es una pregunta que lamentablemente muchos no logran encontrar. De hecho, algo como dice mi socia a quien amo y es una de mis mejores amigas Julita es cuál es ese Ikigai que aquí les vamos a dar una foto de ese Ikigai que es lo que realmente ustedes sienten a través de ese Ikigai de cada uno de ustedes. Si lo sienten, si lo tienen, si resuenan a través de eso. Esa es la pasión. Si recuerden todos, ya tenemos las tres P's. Paciencia, perseverancia, pasión y las dos últimas P's están totalmente ligadas y esa es dejar la puta pereza. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Porque a veces las personas cuando quieren iniciar un camino a un nuevo sueño, una nueva meta, un nuevo objetivo, ¿qué sucede? Se levantan a las ocho posiblemente mientras otros ya se están levantando a las seis, ya les tienen dos horas de ventaja y quizás trabajan medio, como, perdón la expresión, a medias, medio a medias, valga la redundancia, trabajan a medias, terminan cinco, seis de la tarde y de pronto momento de ocio toda la tarde, noche, hasta la noche y así quizás todos los días de sol a sol, lunes a lunes, 24-7. Y uno dice, bueno, así es un camino que realmente quieres trazar para lograr esos objetivos que tienes. Entonces, deja la puta pereza. Ojo, no estoy diciendo que también se dediquen de sola a sola a estar trabajando en eso, solamente en eso porque la vida también es de equilibrios. No es nada más rico que un poco de ocio, estar con amigos, divirtiéndose un rato, tomándose, como dicen, unas politas y estar tranquilito, reír, porque eso hace también parte de la vida. Entonces, eso es lo que yo me llevo mucho a hablar con Mauro, que es admirable lo que él ha venido trazando en su vida y cómo a través de esa propuesta de vida que él quiso, que la ha cumplido y que espero que la siga cumpliendo para que siga impactando la vida a los demás, para que todos podamos evolucionar menos un poquito. Recuerden eso, la disciplina inicia donde la motivación termina. Entonces, ¿cuáles son esas cinco veces su disciplina? ¿Qué están haciendo para trazar esos sueños? Y recuerden que para cumplir esos sueños es importante vivir ciertas pesadillas. Solamente a través de esas pesadillas, de esos infiernos, es que podemos nosotros madurar un poco más, tanto a nivel psicológico y emocional. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes estén levantando, pregúntense si realmente están logrando, desde su disciplina personal, esos objetivos que ustedes quieran. Entonces, yo creo que el mensaje que les quería dejar en todo este proceso que viví con Mauro en este podcast tan espectacular, tan bello que hubo. Quiero saber ustedes qué realmente aprendieron en esto. Vale, mi monada. Se les quiere. Nos vemos en otro capítulo de Blananas. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.